El cielo se quedó sin estrella 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 Y tú no estás, mi corazón y la luna no se llenan El cielo se quedó sin estrella Y tú no estás, mi corazón y la luna no se llenan ¿Por qué te vas? Cada vez que miro al cielo me pregunto si la luna te mira lo mucho que te quiero Cada vez que miro al cielo le pregunto a las estrellas Si te han dicho que eres mi lucero Y ya las noches son más grises Quiero saber si volverán Ya la luna se ha empeñado a no salir Las estrellas ya no brillan El cielo se quedó sin estrella Y tú no estás, mi corazón y la luna no se llenan ¿Por qué te vas? El cielo se quedó sin estrella Y tú no estás, mi corazón y la luna no se llenan No te devas No te devas Escuchaste, compadaste Mi volví de que dame un programa al final Un movimiento mami